Bueno, es un gusto saludar a esta hora de la mañana a Julián Jaruzki, quien es referente de Barrios en Pie, en la provincia de Entre Ríos. Julián, un gusto, ¿cómo andás? Acá con Omar, con Alejandro, con Geraldín, te estamos molestando. ¿Qué decís? Hola, Javier, buen día a los demás también. Bueno, escuchando atentamente también las palabras de Roncaglia... Bueno, contanos. Empezá por donde vos quieras. Sí, un poco desmarcado de la posición nacional de Patricia Burrich, aclarando que mientras que sean pacíficamente, las protestas son constitucionales y no van a ir contra la Constitución. Es algo que desde entrada nosotros marcamos en la cancha cuando escuchamos el protocolo, que enseguida se encargaron los medios de llamar antipiquete, porque va directamente direccionado hacia los sectores más humildes, que generalmente generan movilizaciones con protestas callejeras, perdón, como somos nosotros desde Libre del Sur, que lo hemos hecho históricamente ante el macrismo y ante el gobierno de Alberto Fernández. Incluso lo ha hecho la ministra Burrich, ¿no? Cuando no se podía salir, cuando la situación de salud era muy grave, donde teníamos que cuidarnos todos, donde teníamos que quedarnos en casa, ella estaba levantando las banderas de una especie de libertad que iba contra los derechos consagrados de los demás, que son los del cuidado de la propia salud. Entonces, nos parece muy extraño de que ahora aparezcan con esta necesidad de distinguir quién es el enemigo, porque eso es lo que están haciendo tanto Patricia Burrich como ayer la ministra Petrobelo, al señalar que el Ticorta no cobra, dirigiéndose directamente hacia los programas sociales de potencial trabajo, para tratar de intimidar y extorsionar a las personas de a pie, a las personas que ya están sufriendo los ajustes brutales del gobierno de Javier Milei. Los anuncios de Escaputo fueron clarísimos. Va a haber un ajuste, va a haber, ya está habiendo un ajuste, mejor dicho, con una devaluación feroz del 120% en pocas horas, con una apertura indiscriminada de las importaciones, lo que va a reventar el comercio interno, la producción interna, el cuidado de los pequeños y medianos productores, de los trabajadores de a pie, generando justamente lo que nosotros no queremos, que es mayor cantidad de desempleo, mayor pérdida del poder adquisitivo, con una inflación que no solamente no para, sino que creció mucho más rápido, y va a generar también que la gente salga impulsivamente a las calles a manifestarse más allá de los movimientos sociales o las organizaciones populares. Omar. Julián, vos sabés que el día de hoy como el de mañana son días muy asiagos, que se recuerdan permanentemente, no año tras año. Ustedes mañana van a salir, digamos, a hacer la manifestación, a movilizarse, ¿ya tienen diagramado qué lugares van a estar, digamos, y qué otras agrupaciones los van a estar acompañando? Sí, pero sobre todo para también recordar lo del 2001, Julián. Más allá de lo que está el aditamento actual, y perdón Omar que complemente con una cuestión mía, lo actual que ustedes consideran grave y está perfecto que se movilicen, pero me parece que lo que pasó en el 2001 se debe mantener en el recuerdo, por supuesto. Totalmente. Nosotros tenemos un ejercicio, los argentinos, de una memoria activa, y después del 2001 se ha hecho simbólica también la jornada del 20 de diciembre, por como ustedes también hacían la introducción respecto de que es una jornada donde hubo muchos fallecidos de manos del Estado, o sea, fueron asesinados por exceso en la fuerza de la policía, y en muchos casos ha quedado eso sin aclaración y sin culpables. Entonces, es una jornada de memoria, es una jornada de reivindicación de las luchas populares, una jornada que se va a llevar a cabo en Entre Ríos, en Paraná. Nosotros no estamos dentro de la parte de organización y movilización de esa jornada, sino que vamos a impulsar una jornada alternativa con ellas populares, también intentando bajar un poco las aguas de lo que puede llegar a ser el conflicto social que quiere fomentar el gobierno nacional, porque nosotros entendemos que están desde ese lado. Obviamente, respetamos y acompañamos la decisión de quienes quieran continuar con la jornada del mismo 20. ¿Qué es la multisectorial en eso? ¿La gente de ATE, ACMER, distintos sectores sociales y gremiales? Sí, 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 están los movimientos sociales de la unidad piquetera, con los que tenemos diálogo, con los que también hemos nosotros hablado sobre esta jornada, y decidimos no participar. Seguramente, en estas horas va a haber un comunicado, tanto de Libra del Sur como de la UTEP y algunas otras organizaciones gremiales, que vamos a realizar una jornada el 22 de diciembre con hojas populares, una alternativa, diríamos, pero también que está reflejada en el aumento indiscriminado de precios, en tratar de pasar una Navidad sin hambre, y en recordar esta jornada de memoria y de reivindicación de lo que fue la lucha del argentinazo. No fue una lucha organizada, sino que fue una lucha de autoconvocados que terminó con una tragedia pública y política también en nuestro país. Juliano, perdón, quería completar esto en el sentido de que ustedes toman esta decisión de no adherir al movimiento, a la marcha, digamos, porque toman como referencia lo que va a estar sucediendo a nivel nacional también con sus agrupaciones madres, podríamos decir así. ¿Esto va a estar ocurriendo también en Capital, en Lamba? ¿Barrios de Pie no va a participar? Sí, una pequeña aclaración. Desde Libra del Sur es la postura, Barrios de Pie también está, pero está dentro de la UTEP. Son dos organizaciones distintas. Está bien, sí. La parte pequeña de Libra del Sur y terminan. Hecha la aclaración, es una línea nacional. Esa línea nacional se trabaja mancomunadamente con UTEP y otras organizaciones también que son más pequeñas, pero que tienen desarrollo territorial nacional. En principio porque hubo un debate, una discusión en las bases, donde se veía que había temor ante las declaraciones, que es lo que justamente buscan fundar quienes hacen estas declaraciones desde Caputo hasta Bullrich y a Serpeto Velo en forma de extorsión hacia las personas, digamos, hacia la gente que es beneficiaria del programa Potencial Trabajo y que tiene que prestar una contraprestación. Entonces, para también hacer algo distinto, creativo y que, sin embargo, visibilice y manifieste nuestra voluntad que es contraria a las políticas del gobierno, haremos esta jornada alternativa, distinguiéndonos de la del 20, porque tampoco queremos pisarnos con esas jornadas históricas. Claro. Julián, para pasar en Libra, entonces, con la medida que está tomando el gobierno de mi ley, quieren quitar la intermediación de los Emilio Pérsico, del otro muchacho Menéndez, el chino Navarro, bueno, perfecto, la agrupación Evita, que es un poco la mayoría de los planes a nivel nacional que controla este movimiento. Libres del sur o barrios en pie, ¿cuántos planes están ustedes organizando? ¿Cuántos reciben ustedes y trasladan hacia los sectores más vulnerables de Paraná o Entre Ríos? Para saber un poco acá, ¿cómo es la cosa? Bien, primero empiezo por lo último. Más de 60.000 salarios sociales son los que se manejan nacionalmente en Libres del Sur. Entre Ríos son alrededor de 1.000 distribuidos en 20 ciudades de la provincia. Y nosotros, más que intermediarios, somos organizadores. No, está bien. Sabemos la tarea que realizan. Y ahora, entonces, lo que yo te quiero preguntar, Julián, con esta medida, directamente el beneficio, la plata, el dinero, se lo van a dar directamente a Omar Bravo, digo hipotéticamente, o a Alejandro Bauman, sin intermediación de ustedes. Es así un poco la idea que tiene mi ley. Es que hay un error ahí. A ver, contalo. Nosotros no funcionamos de intermediadores. Cada persona recibe su tarjeta, la maneja, la administra, va al banco. Si no tiene tarjeta, pone el de ley y cobra por un cajero atendido por una persona. Entonces, es una falacia de que nosotros retengamos una tarjeta o que... O un porcentaje del dinero. Claramente. Entonces, quienes están haciendo una extorsión sobre los salarios de las personas son quienes dicen, usted no puede salir a la calle si le falta el pan en la mesa, decir que le falta el pan en la mesa porque le voy a sacar lo único que tienen, que es el salario. Y ha aparecido este mensaje clarísimo y extorsivo hacia las personas de intentar coartar cualquier tipo de acción que sea de protesta ante las medidas de ajuste. Pero tal vez por eso ustedes, como le explicabas recién, Omar, es que prefieren no movilizarse para no exponerlo a esa mujer, a ese hijo que va con esa mujer a la plaza o al piquete. Entonces, de esa manera a ustedes le dan la posibilidad que no pierdan el plan. Sí, lo que vemos es que hay... Lo que se está buscando es generar un conflicto muy grave y un culpable de primera mano que en general son los movimientos sociales y es el más pobre, diríamos. Buscan victimizar y visibilizar esa victimización hacia quien menos puede defenderse, digamos, no lo hacen contra el círculo rojo, contra Clarín, sino que lo hacen con quienes menos tienen las posibilidades de defenderse en los medios de comunicación alternativa, en las redes sociales, que son los pobres, diríamos. Y en ese caso se van a encontrar dentro de poco tiempo con que el sector de pobres va a crecer muchísimo, que va a haber desempleo, que va a haber despidos, porque las medidas de ajuste que están tomando van hacia ese sector, diríamos, hacia el sector de la crisis social. Y se van a encontrar con gente de la clase media que esté nuevamente con la cacerola golpeando en los balcones, saliendo a la calle, y ahí sí que no van a poder contener, digamos, el enojo, el enfado, la bronca social. Julián, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mi nombre es Geraldina Smith y la consulta va relacionada a qué es lo que ustedes escuchan sobre las consultas que les hacen los beneficiarios de estos planes sociales, que escuchan, preocupación, miedo, cuál es la temperatura de ellos, qué es lo que les están pidiendo en este momento, más allá de tratar de ayudarlos a llenar la canasta, ¿no? Porque, hablemos con sinceridad, si hay algo que está muy difícil hoy, es comer. No estamos hablando de ningún lujo, no estamos hablando, estamos hablando de comer, de nutrirse. Así que, ¿qué es lo que ustedes escuchan? ¿Cuáles son las consultas? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se escucha en la gente? ¿Qué es lo que nos importa también? Lo primero y lo que veníamos hace unos meses ya, viendo, distinguiendo y escuchando, era una angustia en la frustración por no poder comprar lo mínimo, básico e indispensable para llevar a la mesa, incluso para vestirse o pagar los servicios. Y eso se ha trasladado últimamente y lo que nos da un poco más de miedo también a quienes estamos al frente de las organizaciones sociales, que se traslada de la angustia a la frustración y la bronca. Y la bronca tiene como resultado muchas veces la emocionalidad de la protesta, pero en la protesta indiscriminada. Entonces, lo que nosotros intentamos es llevar tranquilidad, paciencia, que no es fácil en estos tiempos donde todo sube tan rápido, y organización al territorio. Por eso mismo es que decidimos hacer una jornada distinta para no exponer a nuestros compañeros y compañeras, pero también para llevar cierta tranquilidad, cierta paciencia ante las medidas. Vamos a ver que el desarrollo mismo del ajuste va a llevar a que haya más y más personas en descontento que quieran organizarse alrededor de quienes convocamos a la unidad, no solamente de la calle, sino a la unidad en los barrios, la unidad de debate, de discusión de cuáles podría ser la salida alternativa, y que tenga una solución política que sea representativa de las grandes mayorías, y no solamente de aquellos que están negociando con el Fondo Monetario, y que buscan los privilegios para los pocos que son los mismos de siempre, los Macri, los Caputo, etc. Julián, la última de mi parte. Simplemente, ¿han mantenido contactos con este nuevo gobierno en la provincia, con el gobierno municipal, en relación justamente a planes, a actividades de repente que en determinado momento requerían justamente la presencia del gobierno provincial o municipal? Sí, bueno, tanto los municipios más grandes, la provincia no en este caso, pero los municipios más grandes tienen a su cargo un potencial trabajo, salarios social complementarios que están hace años ya funcionando, que eran ex Argentina Trabaja, y que a mí, en la última declaración de Petrobelo, me parece preocupante el tema de que nadie te puede controlar la asistencia, lo que está fomentando el gobierno nacional en este caso es que si alguien no quiere ir a trabajar un día no vaya, porque total no va a haber bajas. Entonces, en ese sentido, tanto las unidades de gestión tanto de las organizaciones y movimientos sociales, de los gremios, sindicatos, como los del municipio, se van a encontrar con una gran masa de personas que no van a estar respondiendo a la contraprestación, y al decir Petrobelo junto a los demás que van a venir a controlar, diríamos, algo que hacen todos los años, algo a lo que nosotros ya estamos acostumbrados y no tenemos miedo, es a controlar qué. Entonces, nuestra relación con los municipios, con la provincia, en este caso, con la potencia de trabajo no, pasa a acercarse o a estrecharse mucho más, porque tenemos que dar la misma respuesta a los beneficiarios de los programas, pero esta vez desarticuladamente, porque el gobierno nacional va contra esta forma de empleo y contraprestación. Entonces, se ha unificado el diálogo, por ejemplo, con el municipio de Paraná, para dar respuesta ante estas necesidades, incluso las que podrían llegar a venir. Creo que lo único que ha abierto el diálogo con Libre del Sur hoy, ha sido el gobierno municipal, pero estamos también en vías de ver qué tipo de respuesta se puede dar ante el hambre. De la provincia hemos intentado comunicarnos y aún no hemos tenido respuesta, esperemos que sea por una cuestión más que nada administrativa y del traspaso de mando, y tener a la brevedad también algún tipo de respuesta, porque hemos visto que se han distinguido en algunas cuestiones del gobierno nacional, pero hasta ahora lo que ha sido la asistencia alimentaria, la asistencia ante la inclemencia del clima y demás, ha brillado por su ausencia en cuanto a las organizaciones y movimientos sociales. Muy bien. Julián, gracias por habernos atendido entonces, estamos en contacto para lo que necesites. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo y buen día. Fuerte abrazo. Julián Jarosky, el referente de Libre del Sur, también de lo que es Barrios en Pie. Gracias.